Bueno, hola chicos, les quería decir que si pueden ayudarme a suscribirse a un canal que tengo, que siempre subo, que bueno, voy a subir videos mucho en ese canal, con un amigo que está acá, que se llama Thiago. Bueno, vamos a subir videos de todo tipo de videojuegos, de videojuegos nuevos. Por ejemplo, ya subí una de Brawl Stars y nuestra presentación. Bueno, el de Brawl Stars está cargando, se está subiendo. Y acá estamos buscando más juegos nuevos para instalar. Así que, por favor, asúbenos y vayan a suscribirse con la campanita para que les lleguen nuestros videos. Denle like a nuestros videos y nos estarían apoyando. Y por favor, si pueden, compartan con sus amigos nuestro canal. Tienen que buscar aventuras gaming. Y acuérdense que acabamos de arrancar. Sí, sí, sí. Tienen que buscar aventuras gaming. Bueno, aventuras... Hay un montón, mirá. Sí, tienen que buscar las aventuras gaming. Y es el primer canal. Bueno, el primero no. Un canal que tiene 10 suscriptores. Que tiene como un Justin en la mano. Subimos todo videojuego. Todo, todo, todo videojuego. Nuestra presentación no era videojuego porque es la presentación, obvio. Obviamente ya tenemos intro todo. Y bueno, espero que les guste nuestro canal. No, no, no piensen que voy a abandonar mi canal, eh. O sea, voy a subir videos pero no tanto tiempo, ¿ok? Así que bueno, espero que disfruten el canal. Los esperamos. En la descripción les dejo el nombre. ¡Gracias!